Te sigo, eh. Madre mía, ¿y el domingo? ¿Y tú qué haces el domingo? ¿Qué estás haciendo hasta ahora? Perdé el tiempo. Yo, ahorita, estaba haciendo ejercicio y ahorita ya acabé. Ah, es verdad, que tú haces deporte. Estás mamadísimo. No, no mames, no estoy mamadísimo. Pasa tu pack, ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué dijiste, Vegetta? Tu pack de testura, que pases tu pack de testuras. No tengo ninguno, no tengo ninguno. No tengo ninguno puesto. Ya, claro, yo tampoco. Ah, Vegetta, no. ¿Qué estás haciendo, Vegetta? Yo tengo los shaders de Maximus. Pero pack de texturas no uso tampoco. No, no, no. ¿A qué te referías? ¿A pack? De texturas. Ah, claro, de texturas. Hay que explicártelo todo, eh, Roger. No, 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 no. Es que yo pensé que te hablabas de otro pack, que te iba a pasar, pero está bien. Ya como dijiste texturas. No, texturas estaba bien. Tu casa está por aquí. Sí, está por aquí. Sígueme. Adiós.